La mano en la cintura y otra en la cabeza Y a mí me gusta de mí, sube mi cabeza La mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llegue al baile, llama la atención Y en el escenario, ella se roba chulo Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que sale la televisión A mí me gusta de mí, con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura